¿Qué es la actividad en conjunto con la educación? Otra actividad en conjunto con educación para poder capacitarnos juntos en este tema, en esta problemática que es una problemática mundial, y Tucumán no está ajeno a ello, y es que uno de cada tres niños tiene este problema de obesidad. Vamos a trabajar en conjunto, vamos a capacitarnos, vamos a educarnos, pero también vamos a firmar un compromiso, un compromiso que tiene que ver con acciones que se van a hacer, tanto en la casa, en la familia, como en las escuelas, para poder revertir esta situación en la provincia de Tucumán. Siempre nuestro gobernador habla de cuidar el futuro, y esto es una acción que tiene que ver con el futuro de nuestros niños, para evitar las enfermedades, las enfermedades que tienen que ver con esta calidad de vida que queremos para ellos. Hoy toca la temática de la obesidad, que en el fondo es la temática de la nutrición, de la buena alimentación de los chicos. Nosotros estamos convencidos de que, primero, un Estado inteligente, que colabora, esta es la directiva del doctor Mansur, y es lo que estamos haciendo. Segundo, de que escuchamos a los niños, niñas y jóvenes. Este tema está en la agenda de los chicos, permanentemente, porque es un tema, bueno, de su época, muy instalado, y que tiene que ser nuestro también. Capacitamos a la docencia, invitamos a la familia, pero escuchamos a los chicos. Así es como se trabaja. Y tercero, estándares internacionales para la salud y la educación de Tucumán. La verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, porque ver a maestros, profesionales del sector de atención primaria, médicos, nutricionistas, miembros de los tres ministerios, la verdad es que es una experiencia inédita en la Argentina, para controlar una epidemia que hoy afecta a gran parte de nuestro país. La obesidad infantil es una enfermedad, no es un trastorno estético, es prevenible, requiere de la acción coordinada de todos, la comunidad, la escuela, la familia, el Estado, para generar no solo entornos más saludables en la escuela, sino detectar tempranamente a los chicos que aumentan de peso y brindarles un tratamiento efectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!